Vamos a llevar a cabo una primera reunión con el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Duriguti, y entiendo que un equipo de gente de la universidad. Una primera reunión para por lo menos iniciar una conversación que está relacionada con la posibilidad de que se pueda trabajar con la Universidad Nacional de Río Cuarto en un producto que está relacionado con la Ley de Seguridad Eléctrica. La Ley de Seguridad Eléctrica, que ya tiene un año y algunos meses de vigencia en la provincia de Córdoba, que por su integralidad se podría decir que es única en la República Argentina, y que a través de esta ley venimos haciendo un trabajo de integración y de intercambio permanente con la firma de convenios con la universidad, en el marco de la Universidad Barrial, con cursos de capacitación para electricistas para que puedan tener la idoneidad rendir el examen y poder ser registrados por el ERCEP en el marco de la Ley de Seguridad Eléctrica. En este caso en particular, se trata de ver la posibilidad de una aplicación que permita que esa Ley de Seguridad Eléctrica pueda tener presencia en todos los celulares. Es decir, a partir de la cual con esa aplicación la gente pueda interactuar, pueda sacar una foto cuando vea una eventual falla eléctrica en la vía pública y de esa manera nosotros poder receptar esa inquietud y tratar de canalizarla de manera tal que se pueda generalizar y que nos permita con el tiempo llegar al objetivo fundamental de que es que la gente de Córdoba tenga esa idea de la Ley de Seguridad Eléctrica, la comparta y sea protagonista en el marco de la Ley de Seguridad Eléctrica. ¿Ya cuentan con la participación de los ciudadanos a través de las redes sociales o de las vías de comunicación telefónica, por lo cual surge esta idea de desarrollar esta aplicación? Sí, ya hay un trabajo, un trabajo que por supuesto es incipiente, que va a llevar tiempo, pero en lo que tiene que ver específicamente con este famoso tema de las redes, este sería el primer desafío que estaríamos encarando para poder, a partir de la manera en que las redes universalizan la información y de la manera tan simple en que el ciudadano común puede, a través de estos mecanismos, poder llegar a los organismos de competencia. Nosotros somos autoridades de aplicación de la Ley de Seguridad Eléctrica en la provincia, queremos aprovechar ese mecanismo, queremos aprovechar ese vínculo, ese vehículo que significan las redes para poder masificarlo. Siempre pensándolo en el tiempo, insistiendo con la idea que dije al principio, de que esta es nada más que una primera conversación en la que vamos a intercambiar opiniones, a donde ellos seguramente me van a permitir esplayarme sobre cuál es nuestra idea con respecto a esto, y eso les va a permitir poder hacerse un panorama, que después se pondrán a trabajar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, para tratar de elaborar un producto que no sirva a los efectos de la ley.